La Nueva NT Yeah, 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 yeah Tú sabes quién soy yo, Dion Nelson Loyal, loyal, loyal fan Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena, yeah Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena, yeah Ya, sin más, deja que la música se leve ya Que esto es pa' gozar, yeah Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena, yeah Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena, yeah Oh, 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 dale, muévete, dale, muévete, baby Oh, 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 que la música no pare, que la música no pare Oh, 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 dale, muévete, dale, muévete, yeah Oh, 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 que la música no pare, que la música no pare Yo sé que tú quieres disfrutar el ritmo Siente el verano que invade por todos lados De allá pa' acá, de acá pa' allá Dance, dance, dance for a mi De allá pa' acá, de acá pa' allá Dance, dance, dance with me La buena rayá, la buena rayá La buena rayá me la mapa me'n pripa al rey La buena rayá, la buena rayá La buena rayá me la mapa me'n pripa al rey Porque te quiero ver gozándolo El sabor del verano te lo traigo yo Para ti estoy desde el sol de hoy Oh, 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 oh Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena Yeah, quiero verte bailando este ritmo sobre la arena Yeah, oh, 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 dale, muévete, dale, muévete Baby, oh, 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 que la música no pare, que la música no pare Oh, 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 dale, muévete, dale, muévete Y ella mueve su cuerpo bajo la luz del sol Y la luna esperando pa' que siga el vacío Y sabe muy bien lo que quiere Ese cuerpo de sirena nunca miente Dicen lo libro que con este flow Seguiremos pegado en el túnel siempre La buena rayá, la buena rayá La buena rayá me la mapa me'n pripa al rey Y la buena rayá, la buena rayá La buena rayá me la mapa me'n pripa al rey Porque te quiero ver gozándolo El sabor del verano te lo traigo yo Para ti estoy desde el sol de hoy Oh, 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 oh Quiero verte bailando este ritmo sobre la arena Yeah, quiero verte bailando este ritmo sobre la arena Yeah, oh, 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 dale, muévete, dale, muévete Baby, oh, 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 oh Tú sabes quién soy yo